Autoridades de la Fuerza Naval de Nicaragua informaron sobre un naufragio ocurrido el pasado miércoles 12 de julio, en horas de la tarde, en el Caribe Norte nicaragüense. De acuerdo a la información, el velero llamado Capitán Yerbi naufragó debido a que fue embestido por las fuertes olas provocadas por el paso de la onda tropical número 12 por el Caribe nicaragüense. Según el reporte de algunos ciudadanos a medios oficiales, en el velero viajaban en total 13 personas y de ellas 10 pudieron ser rescatadas con vida, pero desafortunadamente 13 perdieron en las aguas y se imposibilitó su rescate. Asimismo, los testigos expresaron que Capitán Yerbi iba desplazándose por las aguas que surcan la comunidad dacra, en el litoral norte de Vilgui, Puerto Cabezas, Caribe Norte, tras haber zarpado en horas de la mañana de este pasado miércoles 12 de julio. La ruta de la pequeña embarcación los conducía hacia la comunidad de Cabo gracias a Dios. Sin embargo, a pesar de que llevaban buen peso, no resistió las fuerzas del oleaje y terminó sucumbiendo hasta volcarse. La naval informó que al momento del naufragio, en la embarcación viajaban 13 personas, 8 pasajeros, entre ellos 4 niños, 3 mujeres y una anciana, y 5 tripulantes. Se conoció que además de las personas a bordo, Capitán Yerbi iba cargado con 200 láminas de zinc y granos básicos. Además de los militares en el rescate, participaron dueños de otras embarcaciones, por lo que se pudo rescatar a 10 de las 13 personas a bordo, que se encontraban flotando en mar abierto. Aún se continúa la búsqueda de tres miembros de la tripulación. Hasta el momento se desconoce la identidad de los tres desaparecidos en este lamentable naufragio. Para Noticias 12, Luisa Centeno.